Bienvenidos a este vídeo educativo sobre el futuro simple en inglés. Si estás buscando mejorar tus habilidades en el uso del tiempo futuro simple en inglés, has llegado al lugar adecuado. En este vídeo, encontrarás una recopilación de 100 frases en futuro simple que te ayudarán a comprender y practicar su uso de una manera fácil y efectiva. Este vídeo es ideal para estudiantes de inglés de todos los niveles que deseen mejorar sus habilidades en la gramática y comprensión del futuro simple en inglés. Comencemos. Yo viajaré a Europa el próximo año. Ellos tendrán un bebé en unos meses. Ella terminará sus estudios pronto. Nosotros iremos a la playa este fin de semana. Él empezará su nuevo trabajo el próximo mes. Tú conocerás a muchas personas interesantes en la conferencia. Ellos celebrarán su aniversario en Hawái. 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 Ella aprenderá a tocar la guitarra este verano. Ella aprenderá a tocar la guitarra este verano. Nosotros compraremos un coche nuevo el próximo año. Él se graduará de la universidad en dos años. Tú necesitarás un pasaporte para viajar al extranjero. Ellos necesitarán un pasaporte para viajar al extranjero. Ellas se mudarán a una casa nueva el próximo mes. Ella empezará su propio negocio el próximo año. Ella empezará su propio negocio el próximo año. Nosotros visitaremos a nuestros familiares en Canadá este verano. Nosotros visitaremos a nuestros familiares en Canadá este verano. Él aprenderá un nuevo idioma en su tiempo libre. Tú necesitarás estudiar mucho para aprobar el examen. Ellas harán una fiesta para celebrar su ascenso. Ella se convertirá en doctora en unos pocos años. Nosotros iremos a esquiar a las montañas el próximo invierno. Él se jubilará en cinco años. 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 Tú encontrarás un trabajo pronto. Tú encontrarás un trabajo pronto. Tú encontrarás un trabajo pronto. Ellos harán voluntariado en el refugio de animales el próximo fin de semana. Ella escribirá un libro en el futuro. Nosotros haremos un viaje por carretera el próximo verano. Nosotros haremos un viaje por carretera el próximo verano. Él empezará un nuevo pasatiempo pronto. Tú tendrás que trabajar duro para lograr tus objetivos. Ellos formarán una familia en un futuro cercano. Ellos formarán una familia en un futuro cercano. Ella tomará un año sabático para viajar por el mundo. Ella tomará un año sabático para viajar por el mundo. Nosotros aprenderemos una nueva habilidad juntos. Él comprará una casa en el campo. Él comprará una casa en el campo. Él comprará una casa en el campo. Tú necesitarás ahorrar dinero para tu jubilación. Tú necesitarás ahorrar dinero para tu jubilación. Ellos tomarán un descanso del trabajo para viajar. Ellos tomarán un descanso del trabajo para viajar. Ella empezará una nueva trayectoria profesional. Nosotros donaremos a una organización benéfica. Él empezará una rutina de ejercicios. Tú necesitarás obtener una visa para viajar a ciertos países. Ellos estudiarán en el extranjero por un semestre. Ellos estudiarán en el extranjero por un semestre. Ella aprenderá a tocar la guitarra. Ella aprenderá a tocar la guitarra. Nosotros tomaremos una clase de cocina. Él irá en un viaje en solitario para explorar nuevos lugares. Tú te graduarás de la universidad el próximo año. Ellos empezarán un negocio juntos. Ellos empezarán un negocio juntos. Ella obtendrá su licencia de conducir pronto. Ella obtendrá su licencia de conducir pronto. Nosotros iremos en un crucero para nuestras próximas vacaciones. Él asistirá a una conferencia para establecer contactos con profesionales. Tú necesitarás aprender un nuevo idioma para tu trabajo. Tú necesitarás aprender un nuevo idioma para tu trabajo. Ellas se mudarán a una nueva ciudad. Ella tomará una clase de fotografía para mejorar sus habilidades. Nosotros empezaremos un jardín en nuestro patio trasero. Él empezará a invertir en la bolsa de valores. Tú necesitarás hacer reservas con anticipación para restaurantes populares. Ellos adoptarán una mascota del refugio de animales. Ella empezará su propio blog. Ella empezará su propio blog. Nosotros empezaremos un desafío de ejercicios juntos. Nosotros empezaremos un desafío de ejercicios juntos. Él tomará un año sabático para viajar por el mundo. Él tomará un sabático para viajar por el mundo. Tú necesitarás ahorrar dinero para el pago inicial de una casa. Ellos renovarán su cocina. Ellos renovarán su cocina. Ella escribirán un libro. Ella escribirá un libro. Ella escribirá un libro. Nosotros compraremos un coche nuevo. Él empezará un canal de YouTube. Él empezará un canal de YouTube. Necesitarás estudiar para el examen GRE. Ellos organizarán una cena. Ellos organizarán una cena. Ella correrá un maratón. Ella correrá un maratón. Nosotros haremos un viaje por carretera a través del país. Él será voluntario en un refugio para personas sin hogar. Éliera voluntarios en un lugar de vida. Tú necesitarás prepararte para una entrevista de trabajo. Tú necesitarás prepararte para una entrevista de trabajo. Ellas empezarán una organización benéfica. Ella enseñará inglés como segundo idioma. Nosotros iremos de camping en las montañas. Él tomará una clase de baile. Tú necesitarás presentar tus impuestos antes del 15 de abril. Ellos empezarán un jardín comunitario. Ella empezará un blog de moda. Nosotros aprenderemos a bucear. Él se postulará para un cargo público. Tú necesitarás renovar tu pasaporte antes de tu viaje. Ellos adoptarán un perro rescatado. Ella tomará una clase de fotografía. Nosotros nos mudaremos a una nueva ciudad. Él invertirá en el mercado de valores. Tú necesitarás solicitar una visa para viajar al extranjero. Ellos empezarán un programa de ejercicios. Ella tomará una clase de cocina. Nosotros compraremos una casa de vacaciones. Él aprenderá a tocar la guitarra. Él aprenderá a tocar la guitarra. Tú necesitarás firmar un contrato de arrendamiento para tu apartamento. Ellos empezarán un blog de YouTube. Ellos empezarán un blog de YouTube. Ella dirigirán un negocio exitoso. Ella dirigirá un negocio exitoso. Nosotros donaremos a una organización benéfica. Nosotros donaremos a una organización benéfica. Nosotros donaremos a una organización benéfica. Él tomará una clase de cerámica. Él tomará una clase de cerámica. Él tomará una clase de cerámica. Tú necesitarás hacer un presupuesto para tus gastos. Tú necesitarás hacer un presupuesto para tus gastos. Ellos empezarán un negocio de comida en un camión. Ellos empezarán un negocio de comida en un camión. Ellos empezarán un negocio de comida en un camión. Ella viajará a Europa. Ella viajará a Europa. Nosotros empezaremos un club de lectura. El aprenderá a programar. Él aprenderá a programar. Él aprenderá a programar. Él aprenderá a programar. Tú necesitarás ahorrar para tu jubilación. Ellos empezarán un podcast. Ellos empezarán un podcast. Ella aprenderá un nuevo idioma. Ella aprenderá un nuevo idioma. Nosotros seremos voluntarios en un refugio local. Él empezará un trabajo secundario. Él empezará un trabajo secundario. Él empezará un trabajo secundario. Genial, gracias a estas frases ahora podemos sentirnos más seguros y preparados para comunicarnos en situaciones futuras. Estas frases son herramientas valiosas para hablar sobre nuestros planes, metas y expectativas y nos permiten expresarnos con claridad y confianza. Hemos mejorado nuestra fluidez y dominio del idioma. Te dejo otros vídeos que te pueden interesar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!